Me acuerdo cuando era pequeño y salía a caminar con mi mamá por la calle o algún centro comercial o algo así Me acuerdo que yo me quedaba viendo a las personas Y decía, ah, sí, me gustaría ser como él cuando sea grande, ah, como él Y siempre que miraba a un, bueno, suena re gay, pero cada vez que miraba un hombre y decía que quería ser como él Eran hombres que se miraban así como masculinos, como con alta testosterona Tal vez no mamados, pero como que con confianza, como más activos, como que la miraba más penetrante, bro Como que, no sé, que se miraba más chas, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser como ellos Y algo en mi mente me decía, ah, sí, de grande voy a ser como ellos Cuando tenga 20 años, bro, voy a ser como ellos Me acuerdo que yo pensaba, ah, en el 2020 voy a ser como ellos Y llegaron mis 16 años, 17 años, y era lo contrario a eso Y eso te diste, bro, pero yo me miraba al espejo y me miraba a los brazos súper delgados Y la panza como de mujer, bro, con grasa en las caderas, en las piernas Me acuerdo que un día me vi al espejo y tenía celulitis en las piernas Pero al mismo tiempo era con un cuerpo súper femenino, bro O sea, la espaldita chiquitita, los brazos chiquititos, los hombros La cara como femenina, afeminada, gorda La mandíbula pequeña Las piernas sin pelos, bro La voz aún más, mi voz no es la más gruesa del mundo Pero Era aún más saguda, bro Yo me sentía como un marido Perdón por la palabra No, perdón por la palabra Y era triste, bro, porque cada vez que miraba a una mujer en la calle o algo así O en mi clase Era como, ah, sí, bro, es bonita, pero nunca más acercada, bro Porque yo sabía que a las mujeres les gustaban los hombres masculinos Los hombres con testosterona, bro Decisivos, ambiciosos Yo era lo contrario de eso Yo me la pasaba jugando Minecraft todo el día Era un asco, bro Hasta que llegó un punto en mi vida Del punto de quiebre que dije No puedo seguir así O sea, o cambio O no quiero seguir vivo Literalmente Entonces comencé a cambiar Comencé a hacer ejercicio A mejorar mis hábitos A ser ambiciosos A ser más decisivo Y sinceramente me considero mucho más masculino de lo que era antes No solo en mi apariencia Sino en mi forma de ser En lo disciplinado que soy En mis ambiciones Y es lindo, ¿no? Es lindo sentirte como un hombre Como lo que deberías de ser Y yo sé que todavía me falta un montón Yo sé que todavía soy bastante femenino Comparado a lo que debería ser naturalmente Porque, bro, o sea Literalmente tengo ginecomastia O sea No es así que se vea mal Pero es algo de que cuando era más pequeño Cuando pasé por mi pubertad Yo era tan afeminado Tenía tantos estrógenos en mi cuerpo Que literalmente mis pezones Se comenzaron a desarrollar como que si fuera una mujer Probablemente como un 30% de los que están viendo este video Tienen ginecomastia Puedes tocarte Y si sentís como una bolita detrás de tu pezón Tenés ginecomastia, bro Y es porque tu cuerpo piensa Que sos una mujer, bro Así de triste es Esta sociedad moderna Afeminada, bro Que literalmente nos desarrollamos Como que si fuéramos una mujer Pero bueno Hoy te voy a decir Cómo verte más masculino No va a ser un video De cómo actuar más masculino Aunque creo que es una Sería un muy buen video Pero no Cómo verte más masculino Primero que nada Creo que es importante Definir lo masculinero De seguro has escuchado Este término de la energía masculina Yo también lo he dicho Energía masculina Y un montón de gente, bro Que se cree súper inteligente Gente pedante, bro Que de seguro está en el primer año De la universidad Y está estudiando física O algo así Pero ya se cree súper inteligente Puedo, ya se cree Einstein El tipo Luis Pedro La energía masculina no existe Los únicos tipos de energía que existen Energía cinética Energía potente Pero bro Ya sabemos que la energía masculina No existe, bro Pero simplemente En mi opinión Es un término Para decirle A las características Y cualidades Típicamente masculinas O sea, no me voy a poner a decir Características, cualidades Típicas No, bro Energía masculina Pero no Para definir la masculinidad Tienes que entender que la masculinidad Es uno de esos términos Que no puede existir Sin su contrario O sea, como el bien y el mal Por ejemplo El bien no puede existir Sin el mal Porque si el mal no existiera El bien no tendría Como esa referencia Para ser bien Solo sería algo Entonces la masculinidad No puede existir Sin la feminidad Porque si quieres ser más masculino Básicamente tienes que ser Menos femenino En la mayoría de los casos Hay que trabajar En desarrollar rasgos Típicamente menos femeninos Y antes de comenzar Una de las preguntas Más importantes es ¿Por qué quisieras ser más masculino? Y las dos principales razones En mi opinión De verte más masculino De actuar más masculino Es que número uno Te sentís mejor contigo mismo Te sentís como lo Como lo que deberías de ser Como un puto hombre Y el segundo Que aceptalo Para algo está viendo este video Porque quieres atraer a más mujeres Especialmente mujeres femeninas Porque las mujeres femeninas Les gustan los hombres masculinos Uno de mis autores favoritos Dice este Este concepto De la polaridad Entre masculinidad Y feminidad Y que esa polaridad Crea la atracción sexual Por ejemplo Como el polo sur Y el polo norte magnético De la tierra Que crean el magnetismo Como el polo positivo Y el polo negativo De una batería Que crean el flujo de energía El polo masculino Y el polo femenino Que existen Crean la pasión sexual Y cuando yo era más pequeño Más femenino Si me gustaban las mujeres Pero era de una manera diferente O sea Yo como era bien adicto al porno Yo era admirado como un objeto sexual Como una mujer Pero ahora que soy más masculino Y especialmente cuando veo una mujer Más naturalmente Tradicionalmente femenina Como más dulce Más amigable Más amable Caritativa Es como que una atracción Primitiva Es algo No solo de Que quiero cogérmela Pero es como que Quiero estar contigo Quiero que me des Esa energía femenina Y eso es lo que no me pasaba antes Cuando era menos femenino Cuando era más femenino Entonces sí Vas a tener a más mujeres Especialmente mujeres femeninas Porque así como yo me siento Cuando veo a una mujer femenina Me imagino que las mujeres femeninas Se sienten igual Cuando ven a un hombre masculino También se siente como Esta mierda primitiva De que ok Quiero que me protejas Quiero que proveas Para mí Y para mis futuros hijos Pero bueno Comencemos La primera manera Para verte más masculino Es el tamaño ¿Te acuerdas que dije Que para ser más masculino Hay que ser menos femenino? O sea Hay que tener menos características Tradicionalmente femeninas ¿Y cuál es una de las mayores diferencias Entre los hombres y las mujeres? Que los hombres somos más grandes Entonces Entre más grande seas Más masculino Te vas a ver hasta cierto punto Lamentablemente No puedes cambiar mucho Tu altura A menos que tengas Tal vez menos de 16 o menos Te voy a dar unos tips Para tu altura Y son bastante rápidos Simplemente dormir Como un animal Pero dormir como un oso Trata de dormir 8 horas o más al día Y come bien Come saludable Lo demás es puramente genético Pero para los demás La manera en la que te puedes ver Más masculino Con el tamaño Es creciendo para los lados O sea No me refiero a ser gordo Me refiero a que hagas ejercicio Y tratas de subir de peso O sea Que hagas ejercicio de resistencia Por ejemplo Ir al gimnasio Hacer calistenia Hacer ejercicio en casa Hacer gimnasia Por ejemplo Mientras comes en un superávit calórico O sea Mientras subís de peso Comiendo bastante proteína Te vas a comenzar a ver Cada vez un poco más grande Un poco más grande Y sí Vas a comenzar a sacrificar Un poco Tus rasgos masculinos Como la definición de tu cara Yo mismo estoy en volumen Y a veces me voy al espejo Y es como que A ver Me siento gordo O sea Me siento como que mi cara Más gordo Pero es como el sacrificio Que tenemos que hacer Tenemos que dar un paso atrás Para poder dar otros dos adelante O sea Tienes que aceptar ese sacrificio También depende mucho de tus metas Por ejemplo Si lo único que eres Es verte masculino O sea Si quieres 100% Verte masculino Pues entonces sí Trata de llegar Lo más grande posible Obviamente sin perder tu salud Pero si no te importa Tu funcionalidad Correr Tu flexibilidad Pues sí Crecer lo más que pasas Aparte no va a ser algo rápido O sea No creas que Oye me voy a poner muy grande Te ha tomado unos 10 años Aparte de eso Es que hacer ejercicio Va a subir tus niveles De testosterona Naturalmente Entonces eso te va a hacer Ver más masculino Pero vamos a hablar de eso En el segundo punto Y ahora Te voy a hablar de los músculos Más importantes Para verte más masculino Obviamente tienes que trabajar Todos tus músculos Pero si tu meta Es verte más masculino Dale bastante prioridad a estos Primero que nada Pensemos por qué O sea Por qué un músculo Te haría ver más masculino Primero que nada Por el tamaño Pero de ahí por qué Porque las mujeres Naturalmente son un poco más Angostas de los hombros Tienen las caderas Un poco más anchas Entonces podemos pensar Y tener el cuello más delgado Entonces podemos pensar Qué músculo Te haría ver más masculino El primero son los hombros ¿Por qué los hombros? Porque entre más te creas Que en los hombros Te vas ir viendo cada vez Más ancho de arriba Más ancho de arriba Más ancho de arriba Cosa que es masculino Porque las mujeres Son más angostas Entonces tus hombros Hace un esfuerzo Para darle prioridad A tus hombros Yo lo que hago Por ejemplo Es hacer un día Yo hago empuje Que por ejemplo Se llama rutina de empuje Que haces pecho Hombro y te dice Pero hay días Que empiezo con pecho Y hay días Que empiezo con hombro Porque mi pecho Es muy grande En comparación de mis hombros O sea tengo Mi única buena genética Por así decirlo Es genética de pecho Tengo literalmente Unas de top Pero eso Enfocarte en tus hombros Tal vez darle un día Un día en el que Comenzas haciendo hombro Pero que ejercicio Los ejercicios normales O sea no tienes que hacer aquí Tres militares Con la cuerna Con barra Pueros laterales Spamea Pueros laterales Esa mierda Fueron los que más Me han hecho Que me crezcan los hombros De ahí La espalda Y no sé si te ha pasado Que mirase a un tipo En la calle Aunque sea que esté usando Una oversize Por ejemplo O un suéter Y miras la espalda Por detrás Es como A la verga Eso es un hombre La espaldona Me acuerdo Al primer gimnasio Que yo fui Que miraba a un tipo Que era como de mi edad Que usaba una camisa De compresión azul Y se le miraba A la fucking espalda Como una V Y ese ya dije A la verga Yo quiero ser así O sea no me importa Yo voy a trabajar La espalda Para verme así Porque se miraba Super masculino Literalmente El triángulo Entonces la espalda Especialmente los dorsales Es lo que te dan Esa forma de dorito Esa forma que te hace ver Super masculino Entonces los hombros La espalda Que es que cuando tengas Una espalda Cada vez más grande Aunque es un suéter Te vas a ver a lo lejos Y vas a decir Ok pero eso es un nombre O se nota que es un nombre Y por último El cuello Ahora no puedes tener Un cuello de lápiz Mi cuello es bastante grande También porque es un poco corto Si tu cuello es más largo Te va a costar más Pero el cuello te va a ser Super masculino De seguro has visto Esas caricaturas En las que dibujan Como que a los hombres Super exagerados Y a las mujeres Super exageradas Y lo que exageran Nos da pistas De ok Que es masculino Y que es femenino Lo que exageran Casi siempre son los El cuello Y te das cuenta Ah si se ve más femenino Entonces básicamente No rezagues tu cuello Que ejercicios de cuello Puedes hacer Y yo cuando hacía Vox Y hice Vox Por 3 meses O algo así Me destruían Cuando hacía Vox Yo estaba viendo videos De Mike Tyson Y tenía el cuello Como ver Como le llevaba las orejas Literal Y lo hacía porque Tenía un menos efecto Como de lazo Como que no le rebotaba Tanto la cabeza Y eso causaba Que tuviera menos knockouts Entonces lo que yo hacía Era agarrar una macuerna Que tenía aquí Una macuerna azul Como de 10 libras Que compré Me ponía una toalla En la cabeza Me acostaba en mi cama Sacaba mi cabeza de la cama Me ponía la macuerna Y ponía a hacer Flexiones de cuello Te va a crecer el cuello Puedes hacer eso En tu gimnasio Te va a ser raro No importa O si te da pena Puedes contar unas macuernas Como yo lo hice Aunque yo no lo hice por pena Simplemente las tenía ahí Y ya Y después Simplemente haciendo ejercicios Compuestos Por ejemplo Peso muerto Sentadillas Fares de banca Eso naturalmente Te va a crecer el cuello Porque estás como que Haciendo fuerza La segunda manera De verte más masculino Es aumentando Tu testosterona Y no tanto aumentándolo Pero dejar de reducirla Con hábitos que haces Y con hábitos que te faltan hacer Porque naturalmente O sea Sos un hombre Naturalmente deberías tener Más testosterona Probablemente deberías tener El doble que tenés ahora ¿Y por qué la testosterona? Porque básicamente La testosterona es por definición La hormona del hombre La hormona que te hace ver Más viril Más masculino Pero la testosterona Aparte de que te va a hacer ver Mucho más masculino Tiene un montón De efectos positivos Especialmente para los hombres Te hace Primero que nada Más competitivo Te hace querer sobresalir En tu trabajo En lo que es la que estás haciendo Te hace más ambicioso Una de las cosas más raras De la testosterona Es que te hace Que el esfuerzo Se sienta bien Cuando estás en el gimnasio Y estás haciendo por ejemplo Hombre Y parás de hacerlo Y te duele un montón Es como que Me duele bro Es como que se siente bien A la verga Y la gente con poca testosterona Cuando termina de hacer ejercicio Es como que Como que le da miedo Es como Eso es un efecto De la testosterona bro Que se siente bien El esfuerzo Y es bastante raro Como que despiada La naturaleza La naturaleza como que nos da testosterona Para ir a matarlo Para ir a cazar Y además de eso Mejora tu salud mental Te da más confianza Te da más confianza En ti mismo Te sentís como más Dominante Casi literalmente Más inteligente bro O sea Deberías enfocarte En mejorar tu testosterona De hecho hay un youtuber Que se llama Firstman Que tiene un video Que se titula ¿Qué se titula? Que tiene el título Mejorar tu testosterona Mejoraría el 99% De tus problemas Entonces te va a hacer sentirte bien Y te va a hacer ver Como más Como un hombre bro No sé si has visto las culturistas mujeres Que obviamente ya pasaron la pubertad Que tienen como no sé Tal vez 25 años Y que se inyectan esteroides O sea Derivados de testosterona Y que de la nada Tienen la fucking mandíbula enorme O sea Eso te debería dar esperanza Porque significa Que aunque hayas pasado la pubertad Conforme hayas mejorado Tu testosterona Físicamente Tus facciones van a cambiar Entonces sí bro Deberías estar enfocado En aumentar tu nivel de testosterona En dejar de reducirlo Y vamos a dividir esta sección Como en dos cosas En las cosas que hacen Que le da la oportunidad A tu cuerpo Producir testosterona Y las cosas que hacen Que tu cuerpo Se merezca la testosterona Porque necesitas las dos Necesitas el poder hacerla Y necesitar que tu cuerpo Te la dé Vamos a empezar con poder hacerla Básicamente es Dormir bien Dormir 8 horas O más Otra vez Otra vez 7 o más Tener una dieta sana Y luz solar Dieta saludable Estoy seguro que sabes Que es una dieta saludable No me voy a alargar en este Porque va a quedar demasiado largo Pero básicamente No comas comida Hiper procesada Azúcares refinados Harinas refinadas Especialmente Te voy a dar un hack Para comer sano Trata de comer comidas Que solo tengan un ingrediente Por ejemplo Avena Pollo Carne Mantequilla Almendras Nueces Son comidas de un ingrediente Y por lo general Son bastante sanas Aguacate Por ejemplo Todas las frutas Son de un ingrediente Mango Trata de comer Como comían tus antepasados Como comían tu tatarabuelo No tu abuelo Porque en el Más o menos en el 1910 Por ahí se crearon Los aceites vegetales Que son destructivos Para la salud O sea los aceites Como aceite de quirasol Aceite de No sé De canola O algo así Nos metieron a esta idea Que son sanos Pero ah si Dice vegetales No son sanos Tiene un montón de omega 6 Que destruye tu proporción Omega 6 y omega 3 Que veías en el cuerpo No comas cites vegetales No comas Come como un hombre O sea tú crees que un hombre Comería Una dona Un pedazo de pasta O sea tal vez si salís a una fiesta O algo así está bueno Pero Que pases a comprarle una dona Un pastelito Un cupcake No No Come como comí En tus antepasados El segundo de dormir bien Tengo un video entero Hablando sobre Cómo dormir mejor Como un bebé Básicamente muy resumido Siendo constante con tus horas Tener una rutina De relajación No ver las pantallas directamente Antes de irte a dormir Comer 3 horas antes O más De irte a dormir O sea para que tu cuerpo Debe tiempo de digerir Antes de irte a dormir No tomar agua 2 horas antes Para que no te levantes a orinar Y la tercera Recibir luz solar Yo mi tesis de la universidad La estoy haciendo sobre la vitamina D Básicamente te digo que es una de las cosas Más importantes Para tu salud Para tu testosterona Entonces esos son los hábitos Para tener la capacidad Para producir testosterona Sin embargo Puedes estar haciendo todo eso Pero si no le decida a tu cuerpo Bro Necesito testosterona Necesito que me la des No te la va a dar Tu cuerpo te va a dar la testosterona Que cree que se merece La que necesita Mirate que estás durmiendo bien Comiendo bien Saliendo al sol No te la pasas todo el día Echado Sin hacer nada Sin tener metas Sin trabajar Sin hacer ejercicio ¿Por qué Gastaría tu cuerpo energía? Que tu cuerpo es súper selectivo Con la energía que gasta ¿Por qué gastaría la energía En producir Y en liberar testosterona Si no la necesitas Si estás echado Si no estás compitiendo Si no estás trabajando Si no estás haciendo ejercicio Ya son las tres cosas Para decir a tu cuerpo Bro Dame testosterona Básicamente tienes que pensar Como te dije La testosterona Es la naturaleza despiada Nos da la testosterona Para ir a luchar Para ir a morir Para ir a preservar La raza humana Entonces pensemos ¿Qué nos daría testosterona? ¿Qué le diría a nuestro cuerpo Bro Dame testosterona? Básicamente es Hacer cosas Hacer hábitos Que se verían beneficiados Teniendo testosterona O sea Estar echado en el sillón No se vería beneficiado Con más testosterona Hacer ejercicio Por ejemplo Sí Por ejemplo Estás haciendo Pérez de banca Con 200 libras 225 libras Que literalmente Es un peso Que si se te cae Te puede matar Literalmente Te puede destruir el cuello Le estás diciendo A tu cuerpo Bro Estamos haciendo ejercicio Estamos en nuestro límite Estamos en nuestro Peak performance Como se dice en español En nuestro Rendimiento máximo Dame testosterona Porque me voy a ver beneficiado De tenerlo Entonces como Haciendo ejercicio Llegando al fire Haciendo ejercicio demandante Que te rete Para hacer en tu cuerpo Pero necesito testosterona Me vería beneficiado Al tener testosterona Es el primer hábito Hacer ejercicio De resistencia Obviamente también Hacer cardio Para ser saludable Caminar El segundo hábito Es trabajar Tener metas Y trabajar por ellas Trabajar mentalmente Porque una vez Ya estás diciendo Tu cuerpo Ok Pero estamos haciendo Ejercicio de resistencia Si no me das testosterona Bro Me voy a morir Se me va a caer la pesa encima Ahora tu cuerpo Necesita otra misión Bro Algo en lo que Ocupar tu tiempo Algo en lo que puedas Dar tu máximo rendimiento Para que la testosterona Sea útil No es que Trabajar en tus metas Ser disciplinado Dedicado Constante Y tu cuerpo Te va a dar la testosterona Porque como te dije La testosterona Hace que el esfuerzo Sienta bien Entonces si te esforzas Y está diciendo Tu cuerpo Bro Me estoy esforzando Mis metas Estoy aburrido Pero sigo trabajando Porque soy un hombre El cuerpo te va a decir Ok Pero te voy a dar testosterona Porque te voy a ayudar Porque la necesitas Porque no voy a gastar Mi energía En algo que no necesitas Básicamente La mejor manera De decirle a tu cuerpo Que te da testosterona Es saliendo de tu zona De confort Dando lo mejor De ti Llegando A tu rendimiento máximo Para que tu cuerpo Te diga Ok Pero ya estás En tu rendimiento máximo Ahora te voy a ayudar Dándote más testosterona Es donde le está diciendo Tu cuerpo Bro Necesito Que me hagas mejor Eso es Pero cuando le está diciendo Tu cuerpo Necesito Que me hagas mejor Porque básicamente La testosterona Te hace un mejor hombre Literalmente Por ejemplo Bro Está científicamente comparado Que hablarle a mujeres lindas Sube tus niveles de testosterona Porque estás en tu rendimiento máximo Por así decirlo Te ves miedo Porque todos tenemos miedo De hablarle a una mujer linda Te ves miedo Pero estás ahí Te ves en tu cuerpo Necesito que me ayudes Estoy saliendo de mi zona de confort Estoy en mi rendimiento Donde tengo miedo Pero actúo a pesar del miedo Estoy siendo disciplinado Mi cuerpo te va a decir Tus testículos Literalmente te van a decir Oye pero Necesitaba testosterona Te la voy a dar Porque te la mereces Eso es Cómo verte más masculino Siendo más grande Músculo Hombros Cuello Espalda Y subiendo tu testosterona Dándole a tu cuerpo La oportunidad de hacerlo Comiendo bien Durmiendo bien Sol Y decirle a tu cuerpo Que la necesitas Llegando a dar Tu mayor esfuerzo En el gimnasio En tu trabajo Y te vas a ver Más masculino Si te gustó el video Si quieres más videos como estos Suscribite Dale al botón de suscribir Bajada En donde dice Suscribir Bro Tú sabes en donde es Suscribir Like Y gracias por comentar